Todo está listo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Es el Viernes Botanero y estamos a punto de que arranque la jornada número 12 de esta apertura. Ha sido un torneo de pesadilla para los locales. Señoras y señores, silbatazo de Jorge Antonio Pérez Durán. Arranca el partido. Bienvenidos, es el Viernes Botanero. Una vez más, Chapito Montes la va a perder a una zona peligrosa. Ya acá viene el Puebla. Atención. La posibilidad, Barrugo abriendo. Oportunidad con Abella. El disparo de pierna zurda a la pelota. ¿A qué pasa? Cerque a David Medrano. Ya dejó escapar dos de estas del equipo local. Se perdió la sorpresa. Ahora quien controla es Chapito Montes dejando el balón con Jairo Borero. Este es lateral y vean los terrenos que está pisando. Jorge Díaz Proves le va a pegar vacía. En el fondo aparece Miconis. Otro aviso más del conjunto verde y blanco que ha dominado el partido. Hay tiro de esquina. El cobro de pierna zurda de Chapo Montes. Parece un jalón dentro del área. El árbitro deja correr. Contrarremate y en el fondo Abella. Nos hemos bajado como aficionados prácticos. Sí, obviamente. Cuidado acá. Cuidado acá. Está maracando. Esto me parece, sin verla, que era una carga legal. A ver. Está Quetzalí. Está Quetzalí e Igor en el bar. Habrá que ver qué le dicen ellos. Dale impresiones. Yo estoy contigo, güey. Yo lo veo legal. Parecía una carga legal. A ver, Chacón. Chacón, toda tuya. Toco sin verla. Acá viene Puebla, señoras y señores. Viene el cobro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la franja! Señoras y señores. El Puebla lo está ganando. Uno a cero. Por completo el tema de las bandas. Entonces, por dentro imposible. Por afuera tampoco. Le pega a Chapo. La pelota por un costado solo. Así, esta puede ser la solución. El disparo de media y larga distancia. La defensa que saca el balón. Jorge Pinto, te saludo con mucho gusto. En esta transmisión, cuando se viene la franja. Y hay espacio y hay peligro. Y hay velocidad. Y se puede venir el segundo. Vamos a ver el disparo. Que pasa apenas abierto. De la portería de William Charbo. Incluso un tiro de media distancia. Algo que se invente León. Buena jugada individual. El disparo. Que pasa. Que por cierto. La franja no le gana a León aquí. Desde la apertura 2015. Aquí viene la jugada. Se equivoca. Y ahora disparo. Gol. Gol. La anotación del equipo de la franja. En un servicio. Un trazo largo. No entiendo lo de Charbo. Está Nacho Ambriz que cruza las manos. Nervioso. Va a patear el poste. El arquero. El dato de la última vez que ganaban aquí en casa. Hicieron el segundo. Y puede venir el tercero. Aquí viene Omar Fernández. El disparo. Charbo todavía da rebote. Pablo González hace piernas por el esférico. Le queda larga. Perfectamente la línea marcada. Charbo pendiente. Va a venir el servicio. A primer poste. Malo. Sin embargo le queda todavía en el rebote. Viene el recentro. Todavía la defensa. El balón. Va a quedar dentro del área. Va a venir el disparo. Primero desde la banca se pensó que bueno. Era momento de darle descanso a algunos futbolistas. Porque el rival se prestaba. Y cuando intentas corregir ya tienes la espada clavada hasta los gavilanes. Ya es muy difícil. Uy. El balón queda botando en el área. Viene el disparo. Por el lugar. Y hace muy bien el tema del protocolo. Porque se retarda el levantar la bandera. Hasta que la jugada termine. No. ¿Aquí dónde, Chaco? A ver. A ver. En esta. En esta. En la segunda. En la segunda. Ahí en la segunda. No existe. Si no es en la segunda no es. No existe fuera de juego. Y el tema aquí es que. Es gol entonces. Es gol. Con lo que pasó en la primera. Gol. Va a ver. Ahí va. Gol. Así. Sí. O sea, no hay necesidad de verla porque es un hecho. Brian Angulo. La llave de salida del cuadro de la franja. Vamos a ver si viene la contra. Hay espacio. Y se viene el tercero. Vamos a ver el Puebla. Puede venir el tercero. Y le trajo. Se equivoca. Estas dos o tres visorías. Y las para. Nomás para. Acuérdate tú. De la ruta de la independencia que estableció. Ah, claro. Don Jorge Gasos. Don Jorge Gasos. Última jugada. Se viene León. Sosa. Los abucheos en la tribuna. Quieren que se termine el disparo. ¡Viconis! Todavía León. El Puebla termina sufriendo. Puede venir la última. Viene el servicio. Se la desvían. Viconis tiene que ser de él. Cae en el área. Va a ser. Falta. Falta. Y esto con él. Se va a bajar otra vez. Claro. Media hora. Por como había arrancado el torneo. Por lo que había sido este campeonato del Puebla. Se va a terminar el partido. En este momento. Jorge Antonio Pérez Durán dice. ¡Vámonos! Hay tiempo para más. Y con puños arriba. Con abrazos. Así lo festeja el Puebla. Ganando.